El concierto percutata realizado en Casa Jazz con la actuación de alumnos y alumnas del taller de percusiones, nivel técnico y la licenciatura en música, resultó una grata velada musical que puso a bailar a decenas de asistentes. Bajo la conducción de Max Carrión, Omar Ríos y Juliana Vilchis, ante un público exigente, los alumnos mostraron las habilidades adquiridas a lo largo del ciclo escolar, al interpretar un programa ameno con melodías de la tradicional marimba chapaneca, sonidos urbanos, tango y placenteras piezas de jazz. Luego de la presentación, la maestra Juliana Vilchis y el alumno Miguel Alduenda abrieron el concierto con escualo dúo de marimba, melodía icónica del argentino Astor Piazola. Los alumnos Miguel Moreno, Francisco López, Carla Beitia y Javier Brito salieron al escenario para tocar percutata, pieza que dio nombre al concierto y que fue compuesta por el mexicano Gerardo Tamés, el aplauso no se hizo esperar. Con el sabor sinaloense a ritmo de embates, el solista Javier Brito se llevó las palmas con dos clásicos de la samba brasileña, concierto para timbales y el ensamble de percusiones. Dirigidos por el maestro Omar Ríos, Javier Brito, Francisco López, Deneb Guzmán y David López, alegraron la tarde con piezas de jazz. Niños y niñas que cursan los diferentes talleres estuvieron acompañados por Max Carrión en la interpretación de Suavecito y Cachita, mientras los asistentes se ponían a bailar para cerrar la tarde con alegría.